Llegamos, justito, por último tour será las 3 de la tarde y llegamos a las 3 de la tarde al mítico y legendario Madison Square Garden, vamos a hacer el tour y ya tengo mi credencia ahí, acceso total para conocer una de las mecas del deporte de todos los tiempos así que, mis amigos, nos metemos en el corazón del Madison Square Garden 34 y 7, acá, el niño El New York Pass tiene muchas actividades para poder realizar en Nueva York y corriendo por la Gran Manzana decidimos hacer esta inmersión dentro del Madison Square Garden a la entrada del video te dije que llegamos justito claro, porque las visitas tienen varios horarios de tour por ende, te recomiendo que los chequees antes de ir El recorrido comienza por el Anillo Perimetral el cual cuenta con fotos de la historia de este estadio que nació por allá por 1874 y fue tirado y reconstruido varias veces este es el cuarto Madison que depende de la actividad que realice, es la capacidad que posee va desde los 19.000 espectadores hasta los 22.000 sin dudas, ostenta cada uno de los hechos que tuvo la posibilidad de vivir y de forma muy distinta los muestra les decía, por ejemplo, con gráficas donde te muestra la imagen más destacada seguida por el año y una breve reseña sumado a pantallas interactivas un breve video en el cual te bombardea con escenas icónicas de los diferentes deportes y también de los grandes shows o momentos de la historia política del país que se vivieron en este lugar los murales gigantes son increíbles porque más allá de contarte con infografía el hecho tienen dentro de sí objetos destacados de esta historia que cuentan desde el uniforme de Patrick Edwin la noche de The Dunk pasando por las fotos y la invitación del legendario cumpleaños de John Fitzgerald Kennedy en el cual Marilyn Monroe le canta el feliz cumpleaños o la visita y la misa del Papa Francisco el 25 de septiembre de 2015 hasta el clásico uniforme de Hulk Hogan o el póster y los guantes de la mítica Fraser Ali del 8 de marzo de 1971 llamada la pelea del siglo en la cual los dos invictos chocaban por el título pesado a 15 rounds esta parte además de Sarajual Garden parece un hotel pero en realidad son los palgos por ejemplo gente importante como el señor ex presidente tiene uno acá son un suite se le llaman un suite son Lexus Suite 23 el lujo de los palcos grafica a las claras el estilo de lit en el cual viven algunos americanos repletos de confort y lujos las vistas que brindan al estadio y la posición son privilegiadas desde millonarios hasta artistas son dueños de esta suite pero como para todo hay precio también la parte más alta del estadio está muy bien aprovechada desde el puente aéreo que se creó para poder ver los partidos de una forma más económica pero siempre con amenities de ahí el recorrido te lleva a la parte baja del estadio donde los vestuarios son uno de los puntos a mirar la verdad que me los imaginaba más grandes te lo reconozco quizás por el simple hecho de haber recorrido algún que otro estadio de fútbol y ver los muchísimos más grandes pero parece que con esas dimensiones los muchachos del básquet o del hockey están contentos y conformes recorrido grande recorrido bastante completo sí, por ahí uno puede decir bueno, pero no llegas a tocar el campo nada, pero estás ahí, estás a un costadito lo que sí que es flexible todo porque se arma un recital armas una cancha de básquet armas una cancha de tenis armas una cancha de hockey sobre hielo muy, muy flexible y aparte uno de los lugares más emblemáticos del deporte y de la música en los Estados Unidos el recorrido finaliza como todo tour en la tienda de souvenir los precios caros y las ofertas baratas si sos gigante cerramos la visita al Maison Square Garden a una de las mecas del deporte y por qué no también de la música, de los hechos, de la historia de los Estados Unidos aquí, de hecho personal mentirita, ¿vale? en el Maison Square Garden cerramos este nuevo informe de este nuevo destino ¡Gracias!